La Policía Nacional, en aras de garantizar el bienestar de la sociedad ecuatoriana, en el manejo de tarjetas de crédito, recomienda lo siguiente. Al recibir su tarjeta de débito o crédito, debemos verificar que el sobre al que a nosotros nos entregan se encuentre totalmente cerrado. En cada transacción, no perder de vista la tarjeta, ya que debemos asegurarnos que sea devuelta al finalizar. Hay que notificar inmediatamente al banco al que pertenece su tarjeta en caso de robo o pérdida. Debemos revisar de vez en cuando los estados de cuenta con el objetivo de verificar que sus transacciones coincidan con las que usted realiza. Al momento de realizar las transacciones debemos tomar en cuenta de igual manera no permitir que personas extrañas se acerquen a usted mientras realiza una transacción con tarjetas electrónicas. Debemos preferir cajeros que les son familiares y que gozan de buena vigilancia. Hay que tomar muy en cuenta que los cajeros que poseen cámaras de seguridad son los más seguros para su transacción, pues esto disuade a los delincuentes a usar ese cajero para cometer algún ilícito. Finalmente, un llamado a la ciudadanía para que en caso de que hayan sido víctimas de este ilícito, comuniquen enseguida a la Policía Nacional, permitiendo una inmediata acción policial y dar con estas organizaciones que se dedican a estos fraudes electrónicos. Ministerio del Interior